¡Hola a todos! Bienvenidas al último video del año. Este es el último video que van a ver. Me han pedido un montón maquillaje para Navidad, para Año Nuevo, para las fiestas y los últimos videos siempre he tenido este maquillaje. Y muchas me han dicho que cómo lo hago, que qué productos utilizo, que bla, bla, bla. Entonces dije, ok, vamos a cerrar el año con este video. Es más que todo mostrarles cómo yo me arreglaría súper rápido para estas fechas. No me hago nada extravagante, no me pongo escarchas de mil colores. Quiero hacer algo más sencillo para que todas ustedes puedan hacerlo con lo que tienen en su casa. Así que espero que les guste y si son naturales y no les gusta estar tan empachadas de maquillaje, sigan viendo el video. ¿En qué? ¿Enpachadas? Eso resiste, ¿cierto? No. No, aburladas. ¡Tan llenas! ¡Tan llenas de maquillaje! Sigan viendo este video. Así estoy sin maquillaje, no tengo absolutamente nada. Lo único que me he aplicado es un poquito de protector solar. Este es el que yo utilizo por si alguna quiere saber. Me encanta porque no me deja la piel grasosa. Y lo siguiente a eso es agua termal. Yo utilizo esta. Y para que el maquillaje quede bien hay que tener la piel preparada. Entonces voy a aplicar un poquito de agua. De hecho a veces como que me echo demasiada, pero es que me encanta la sensación. Y espero que se seque. Después de que ya me he aplicado el agua termal, voy a usar un poquito de primer. Y lo aplico solo como en estas partes de acá, donde tengo unos poros inmundos. Pero ustedes lo pueden hacer en toda la cara. Yo prefiero hacerlo como en puntos específicos. Y luego del primer vamos a aplicar la base. Esta base la descubrí hace como cinco días, o sea, hace una semana. Y la amo con todo mi ser. Es de The Balm. Esta marca a mí me encanta. Tengo casi todos los labiales. Y es una base que viene ya como con efecto de polvo. Entonces no hay que sellarla. Tiene una cobertura súper buena. Y me encanta como deja la piel. Yo lo que hago es poner varios punticos en la cara. Entonces yo creo que ahí es suficiente. Y si de pronto tengo una mancha que ya es demasiado así y no la puedo tapar. Voy a coger un poquito de corrector. Este es de Benefit. Y me encanta porque también tiene una muy buena cobertura. Entonces donde tengo como pedacitos rojos o manchitas, como yo soy morenita. Las manchas que me salen siempre me salen como más negras. O sea, es horrible. Entonces voy a aplicar esto como en los lados de la nariz. Acá en la boca para que no se me vea como rojo. Y donde vea como algunas manchitas. Y luego voy a tomar esta brochita que es de Sigma. Ya le aplico un poquito de agua, de rosas. Entonces empiezo a difuminar la base y el corrector. Y es súper importante que lleven la base hasta el cuello. Para que no se vea como tan marcado. Cuando ya he terminado de aplicar la base, vamos con las cejas. Y si pueden ver, mis cejas ya son pobladas. Pero igual me gusta definirlas un montón. Entonces voy a usar este Cabrow. Que es mi producto favorito para las cejas. Viene con su propio pincelito. Y lo que siempre hago en las cejas es empezar desde la mitad hacia afuera. Para rellenar. Y sin añadir más producto, hago la parte inicial. Para que no queden tan, tan marcadas. Pero la verdad me gusta que las cejas sean muy definidas. Porque siento que la cara cambia totalmente. Bueno, no sé si vean la diferencia. Pero siento que esta está como un poquito más como con colorcito. Es realmente llenar un poquito los espacios. Cuando termine de aplicar el color, lo que voy a hacer es sellarlo, por así decirlo, con este gel. Que se llama Gimme Brow. Y es como un color cafecito. Y esto lo que va a hacer es que va a dejar las cejas ahí quietas todo el día. O sea, no las mueve nadie. Entonces las peino hacia arriba y hacia afuera. Cuando ya he terminado de arreglar las cejas, voy a aplicar el corrector y el bronce. No voy a aplicar como el contorno así en crema, 5 kilos de crema acá, 8 acá, no. Vamos a hacerlo con polvo para que quede mucho más natural. Entonces voy a usar este, que es de Maybelline. Y no lo voy a aplicar así en triángulo gigante, sino solo como donde está la parte de la ojera. Voy a hacer como algo así. Y voy a llevarlo un poquito hacia afuera. No lo voy a bajar tanto. Como acá así. Y voy a aplicar un poquito en el párpado para usarlo como base para la sombra. Por si alguno de ustedes no tiene esos primers para las sombras, pueden usar también corrector. O sea, no se tienen que preocupar por eso. Y ahora cojo esta esponjita con un poquito de agua. Esta agua yo la uso para todo. Y aplico otro poquito en la nariz, en la parte de acá arriba y acá en el labio. Y difumino todo con una esponjita. Cuando termine de aplicar el corrector, voy a sellarlo. Entonces voy a coger esta brochita que es bien gruesa. Y estos polvos que son como matificantes, súper baratos. La marca se llama Wet n Wild y son blanquitos. Entonces hago así con la brochita. Y presiono en donde apliqué el corrector. Luego que he aplicado el corrector, vamos ya con la parte del contorno y los ojos. Entonces para esta parte de acá y de la frente, y si queremos perfilar la nariz. Este yo creo que es el mejor polvo de contorno que existe. O sea, lo amo. Se llama Hoola y es de Benefit. Entonces voy a tomar un poquito con esta brochita. Y lo voy a aplicar desde acá hasta abajo sin pasarme. Como de este punto que está acá. Entonces hago como así y lo aplico desde arriba. Si ustedes quieren el maquillaje súper dramático, pueden hacer todo lo que yo estoy haciendo al triple. Entonces aplicar muchísimo corrector, aplicar muchísimo contorno. O pues hace un contorno, pero yo quiero que sea algo como muy natural. Entonces lo voy a hacer así. Voy a subirlo un poquito aquí a la frente. Aquí abajo como para disimular la papada. Pero ahí ven como se va marcando esta parte oscurita. Y hago lo mismo en el otro lado. Y listo. Luego aplico un poquito de blush. Con la misma brochita para no complicarnos. Entonces en las bolitas. Ahora vamos con los ojos. Y lo que yo quiero hacer es algo muy sencillo arribita. Para poder aplicar un labial un poquito más oscuro abajo. Entonces voy a usar unas sombras que realmente no son sombras. Es una marca colombiana y ellos me mandaron esto. Pero esto es un rubor. Pero yo vi este color y yo dije, ese color está divino para sombras. Entonces realmente lo uso como unas sombras. Y me funciona perfecto. Entonces voy a tomar esta brochita que es como plana. Voy a aplicarle un poquito de Pix Plus para que la sombra pigmente más. Y la voy a aplicar en todo el párpado. Todo, todo, todito, todo. Sin miedo. Bastante para que se note. Y empiezo a aplicarla desde abajo. No importa si nos pasamos de acá. Porque igual ahorita vamos a difuminar con otra brochita. Entonces no se asusten si se pasa. La idea es que lo hagan como de a toques. Así. Y no así. Para no arrastrarla. Sino para que quede súper, súper bien pegada ahí. Y con el Pix Plus. Pix Plus. Como que se adhiere más fácil. Entonces la dejo más o menos hasta acá. Y luego cojo otra brochita que es para difuminar. Yo creo que esta es mi brocha favorita en todo el mundo. Cojo un poquito de producto. O sea, pero muy poquito. Este sí sin Pix Plus ni nada. Y empiezo como a hacer circulitos desde la esquina hacia adentro. Para empezar a llevarlo hacia arriba y a difuminarlo. Y en el otro ojo vamos a hacer exactamente lo mismo. Si ustedes quieren hacerlo con otro color de sombra lo pueden hacer. Pero yo siento que este queda como perfecto para fiesta o para navidad. O para estos temas así. Realmente este es un maquillaje tan sencillo que cualquiera en serio lo puede hacer. O sea, si este es un maquillaje sencillo no me imagino un maquillaje bien pensado. Yo busco mis 30 horas grabando. Cuando ya tengan los ojos de esta forma. Lo único que voy a aplicar como en el centro es un poquito de iluminador. Como para que no se vea todo el mismo color. Sino que tenga un poquito como de luz en el céntrico. Me parece que se ve súper súper lindo. Y ahora... Voy a hacer la línea de gato. Esta línea... Vamos a ver si hoy me queda. Es que eso a veces sale y a veces no. No la voy a hacer tan extravagante. Pero sí quiero que se salga un poquito. Hacia arribita. Y después la cierro toda. Entonces pueden hacerla bien gruesa, muy delgadita. Yo la voy a hacer como intermedia. Y la voy a llevar solo hasta la mitad. No la voy a hacer hasta adentro, adentro. Sino solo hasta la mitad. Y la voy engruesando hasta que me guste como se ve. Y hacemos lo mismo en el otro lado. Y por fin, cuando ya hemos terminado la línea. Creo que me quedó bien esta vez. Lo que vamos a hacer es aplicar un poquito de la misma sombra de arriba en la parte de abajo. Como para que no se vea la parte de abajo tan pobre. Y listo. Para ya terminar los ojos voy a aplicar la pestañina. Entonces primero las voy a encrespar un tris. Y después voy a aplicar dos pestañinas. Yo hago combinar las pestañinas. La primera es esta de Catrice. Que se las mostré en el video anterior. O pues en el haul. Me parece maravillosa. De la raíz hasta arriba. Y desde arriba también hacia abajo. Para que se vean con muchísimo más volumen. Y hago lo mismo en la parte de abajo. Ahora voy a aplicar la segunda capa de pestañina. Esta la hago para que ya se vean como súper negras. Más largas. Pero si a ustedes no les gustan así, pueden omitir este paso. Ahora voy a aplicar un poquito de este lápiz que es de Catrice. Para la línea de agua del ojo. Para que sean más grandes. Así. Y luego uso la parte de highlighter para las cejas. Entonces como para que se levante un tris. Por último el iluminador. Creo que es mi parte favorita. Porque se ve muy muy chévere. Primero aplico uno en crema y después uno en polvo. Para que se pegue muchísimo más. Este es de una marca que se llama Mascara. Pero entonces lo aplico como en forma de B. Lanzo un poquito a la ceja. Aplico un poquito en la nariz. Acá en el puentecillo. En el arco de cupida. ¿Qué? Este se llama el arco de cupida. ¿Y con quién? No sé. Y después como mi iluminador favorito en todo el planeta. Que es este de MAC. Que se llama Soft and Gentle. Cojo esta brochita en forma de abanico. Le pongo un poquito de Fix Bloss. Para que brillemos como estrellas. Aplicamos un poco más. Luego otro poquito en la nariz. Y listo. Para terminar. Por fin. Voy a aplicar dos labiales. Voy a aplicar este de Victoria's Secret. Que se llama... No tengo ni idea cómo se llama. Pero es como un cafecito. Que voy a usar como base. Lo aplico como así. De a toques. Porque la verdad es que es bien oscuro. Y después aplico mi favorito en todo el planeta. Que es este de Bum. Que se llama Trustworthy. Y con este arrastro todo lo que acabo de hacer. Y listo. Así me arreglaría yo. Rapidito. Para Navidad. O para Año Nuevo. Si quieren cambiar el labial por un labial rojo. Que es como más clásico de Navidad. Pueden hacerlo. Pero yo quise hacerlo como un poquito más oscuro. Voy a aplicar otro... He dicho Fix Bloss en este video como 100 veces. Pero voy a aplicar Fix Bloss para ya sellarlo ahora sí por siempre. En toda la cara. Y así sería como yo me arreglaría para estas fechas. En los últimos videos había estado usando este maquillaje. Y muchas me lo habían pedido. Entonces esto es lo que hago casi siempre. Espero que les haya gustado. Bueno, me quito este moño obviamente. Tengo el pelo ondulado ahorita. Creería que me haría mi peinado favorito del video anterior. Es una trencita aquí hacia un lado. Con otra acá. Si no han visto mi video de peinados para Navidad. Vayan y lo ven. Y lo pueden complementar con este maquillaje. Obviamente haciéndolo a su manera. Y así quedamos. Y listo. Este fue el maquillaje súper rápido, natural para Navidad. Les deseo feliz Navidad. Feliz año nuevo. Feliz cumpleaños. Las que cumplen ahorita a finales de año. No voy a estar subiendo más videos sino hasta inicios de Enero. Entonces este sería el último. Me despido. Gracias por acompañarme en este año. Si quieren seguir viéndome por ahí con videos corticos o con mis fotos. Vayan y me siguen en mi Instagram que se los dejo por acá. Me encuentran como Aniam SL. Y por allá nos vemos. Las amo con todo mi ser. Se acabó esto. Ja, ja. No me tiraron. Y nos vemos en el próximo video en el próximo año. Las amo. Chao. 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 Chao.